¿Cómo prevenir el cáncer de riñón? La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que para el año 2020 en los Estados Unidos se diagnosticarán alrededor de 73,750 casos nuevos de cáncer de riñón, 45,520 en hombres y 28,230 en mujeres. Aproximadamente 14,830 personas, 9,860 hombres y 4,970 mujeres morirán debido a esta enfermedad. Tomar medidas para mejorar su salud puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de riñón. Recomendaciones. No fume. Si fuma, deje de hacerlo. Existen muchas opciones para abandonar este hábito, incluidos programas de apoyo, medicamentos y productos de reemplazo de la nicotina. Mantenga un peso saludable. Trabaje en pos de mantener un peso saludable. Si tiene sobrepeso o es obeso, disminuya la cantidad de calorías que consume por día e intente estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana. Consulte con su especialista algunas estrategias saludables que le ayuden a bajar de peso. Controle la presión arterial alta. Si tiene la presión arterial alta, puede hablar acerca de las opciones para reducir los valores. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como hacer ejercicio, bajar de peso y realizar cambios en la dieta, pueden ayudar. Es posible que algunas personas tengan que recurrir a los medicamentos para reducir la presión arterial. Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Es un placer darles la bienvenida a este espacio en el que compartimos información actualizada y útil, procurando siempre su bienestar y su calidad de vida. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre cáncer de riñón, pero específicamente estos tratamientos y técnicas modernas que la ciencia ofrece para tratarlo. Resulta que el cáncer de riñón es bastante resistente a las terapias tradicionales para tratar cáncer, como la quimioterapia y como la radiación. Por lo tanto, en muchas instancias se recurre a la cirugía, pero ahora, desde hace algún tiempo, lo que se está utilizando es la cirugía robótica para tratar a estos pacientes. Los detalles los vamos a conocer a través de unos especialistas que nos acompañan esta noche. Los tres son purólogos, así que les doy la bienvenida a, antes que todo, el doctor Alvin López. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. También aquí nos acompaña el doctor William Román. Saludos. Buenas noches, gracias por recibirnos. Y el doctor Ronald Cadillo. ¿Cómo está? Encantado. Mucho gusto. Agradezco mucho que nos acompañen y sé que cada cual está en unas circunstancias especiales, está atendiendo asuntos personales o recién terminando la jornada de trabajo. Así que muy, muy agradecida de la disponibilidad y este tiempo que sacan para compartir con nosotros. Vamos a comenzar, digamos, al grano, con el doctor Esté López, por ejemplo. ¿Cuándo se comenzó a utilizar esta técnica, la cirugía robótica, para tratar a personas con cáncer de vida? Pues mira, realmente hay que ir un poquito más atrás en el tiempo. La cirugía tradicional es la cirugía abierta. Se hacía una herida bien grande y por ahí se sacaba el espécimen que incluía el riñón y eso usualmente la indicación era por una masa renal. Cualquier cosa que alterara la arquitectura renal se consideraba un tumor que podía ser potencialmente canceroso y por esa razón estaba indicado el sacarlo. Originalmente, como no habían CTs y no habían MRIs, pues entonces los estudios que se podían hacer, como un IVP, que era un estudio de contraste intravenoso, que simplemente tú veías la anatomía como la silueta del riñón. Si se veía cualquier masa que estuviera alterando esa anatomía normal esperada, se podía pensar que podía ser un cáncer. Y ahí pues estaba la indicación de remover el riñón. ¿Y qué pasaba? Pues muchas de estas remociones resultaban ser por masas que eran realmente benignas. Y es verdad que todo el mundo estaba feliz después y todo el mundo decía que bueno, era benignas, pero tuviste que perder el riñón para poder averiguarlo. Y realmente pues gracias a que se han habido avances de imágenes, pues se han ido haciendo estudios que cada vez nos permiten un poquito mejor el llegar a ese diagnóstico que pueda predecir si lo que tú vas a hacer es algo de una masa benigno o marigna. La cirugía laparoscópica empezó, la primera cirugía renal, laparoscópica a nivel de sacar un riñón la hizo Ralph Kleiman en San Luis en el 91. O sea que hace 20 años acaban de cumplir ahora, ya vamos para 30. Y realmente pues duró 7 horas. O sea que ha sido una cirugía que ha ido evolucionando a través del tiempo y solamente desde el 2000 para acá que se está utilizando el robot. Pues entonces estos casos han ido mejorando en términos de evolución. Todavía se usa la laparoscopía, pero ahora obviamente la incorporación del robot pues hace diferencia. Que de ello pues obviamente aquí vamos a hablar todo. Claro, sí, sí, me gustaría escuchar también las aportaciones de Román y de Cadillo a esto. Usted dice que desde el 2000 se está utilizando el robot. O sea, eso sí hace 20 años, van a ser 21 años ahora, así que es bastante tiempo. Y algo interesante que ocurre con la ciencia es que en la medida en que va pasando el tiempo, las modificaciones, los avances son más acelerados. Si nos pudieran hablar un poco más de esa evolución que han visto en el uso del robot para este tipo de cirugía en estos 20 años. Román. Pues en estos 20 años han habido varios robots. El más primitivo, como le decimos nosotros, nosotros no lo tuvimos en Puerto Rico en aquellos tiempos para el 2000. El primero que llega a Puerto Rico fue un Da Vinci S a los hospitales, a los hospitales, en unos hospitales en el área metropolitana. Y luego del S vino el SI, después el SIE, después el X, así que han habido varias evoluciones. Y ahora mismo hay unos en el pipeline también muy interesantes. Suena a los modelos de los teléfonos móviles. Sí, o los Tesla también. Pero los robots se han evolucionado mucho. Inicialmente los robots pues eran más burdos y cada vez se han puesto más lo que llamamos streamline, más compactos, con brazos más ergonómicos, más pequeños. La parte que va en el paciente que se llama, que es el robot como tal, porque es el carrito que nosotros le decimos, ¿verdad? Donde están los brazos del robot, se han ido modificando y modernizando de una manera que ahora pues se pueden acomodar en diferentes partes de la camilla de operaciones, ocupan menos espacio, tiene un laser que dirige los brazos a donde van. Y ahora lo último pues son robots que se usan en lo que se llaman single site o single port, que en un solo rotito pasan todos los brazos del robot y se pueden utilizar para alguna cirugía. En vez de hacer varios boquetitos en el abdomen del paciente. Así que ciertamente ha evolucionado del 2000 hacia acá y va a seguir evolucionando la cirugía robótica cada vez más mínimamente invasiva. Siempre el beneficio es para el paciente. Eso trae unos costos, ¿verdad? La tecnología cuesta y eso es una lucha que tenemos con las personas que pagan, ¿verdad? Las entidades que pagan. Pero el beneficio del paciente es claro y al final se prueba que son más costo efectivo. Así que el robot ha evolucionado y seguirá evolucionando. Entonces aquí a lo mejor Cadillo nos puede explicar cómo con la evolución de los modelos del robot ha ido incrementando el beneficio para el paciente. Quizás en términos de la incisión, recuperación, de la precisión. Pues no, la evolución del robot lo que ha traído es que ha permitido hacer mucho más procedimientos complejos que antes a lo mejor no eran posibles porque son modelos mucho más versátiles. El alcance de los instrumentos es mayor, la colocación de los puertos que son los canales que se usan para poner los instrumentos es mucho más fácil. Hay cierta tecnología que permite medir perfusión y otras cosas que los modelos antiguos no permitían hacer. Entonces, en la medida que el robot ha ido cambiando, ha habido cierta variación de tecnología que permite hacer procesamientos mucho más complejos porque cuenta con más tecnología. Asociado a la experiencia, obviamente cuando empezó el primer robot en el 2001 fue para hacer solamente próstata. el programa de riñón en Henry Ford, que es donde empieza el programa del robot, empieza en el 2002 junto con procesamientos para cáncer de vejiga. Entonces, realmente ha ido cambiando porque la tecnología que se usa para cada modelo es usualmente diferente y ha ido mejorando también. Esa es la razón. Ok, pero de alguna manera acorta el periodo de recuperación del paciente, por ejemplo, ya sea aquel paciente que requiere una, al que se le daría quizás la nefrectomía parcial que se remuevan algunos tumores o aquel que se le haga radical, que se remueva el riñón completamente. Yo creo que eso es lo que quiere decir el doctor Cadillo, que la evolución del robot, pues eso no ha cambiado mucho cómo el paciente se beneficia. Lo que sí es que en la cirugía robótica, sí, que creo que es la pregunta que tú quieres contestar, sí tiene unos beneficios marcados comparado con la cirugía abierta, que es lo que el doctor López estaba mencionando al principio. O sea, son cirugías que al ser sin incisión, el paciente se va a recuperar más rápido, duele menos, sangra menos, hace falta menos analgesia después de la cirugía, se va más rápido para la casa, se incorpora más rápido al trabajo. En términos generales, cirugía robótica y la paroscópica o mínimamente invasiva, desde sus comienzos hasta ahora, esos beneficios persisten con la tecnología que había en el 2001 y la que hay ahora también. O sea, que eso es un hecho. Y aquí, el doctor López... Sí, lo que cambia básicamente son los escenarios, ¿no? Actualmente estamos haciendo tumores a los cuales le hacemos nefectomías parciales, que básicamente es sacarle el tumor, pero muchos de estos tumores, probablemente en el año 2000, 2001, 2002, hubieran sacado el riñón completo. Entonces, cuando hablo de que son procedimientos más complejos es que, por la reconstrucción y las estructuras que se pueden hacer, básicamente nos ha permitido poder salvar muchos más riñones que lo que hubiese pasado hace años. O sea, cuando yo entrené muchas de las nefectomías parciales que estamos haciendo ahora, hubiesen acabado como radicales. O sea, uno hubiese acabado sacando el riñón. Y esa realmente es la ventaja de eso en el tiempo. En eso hay un beneficio, ¿correcto? Sí, claro. La realidad es que siempre la tecnología se va a estar moviendo hacia el beneficio tanto del paciente como de la situación en la cual se está llevando a cabo. Muchos de estos pacientes, como dice el doctor Cadillo, pues tenían situaciones en las cuales las masas renales hubieran determinado que el paciente iba a perder el riñón completo. La ventaja de la cirugía robótica es que ha logrado permitir que operaciones que antes hubieran sido básicamente imposibles o bien difíciles de hacer en términos de hacer una parcial de riñón por una masa o por la localización de la masa o por el tamaño de la masa, hubieran tenido que ser nefectomías totales. Pues hoy en día se puede considerar como un gold standard el hacer una parcial de riñón porque se utiliza esa herramienta que permite que el cirujano entonces haga el procedimiento y el beneficio se lo pase hacia el paciente porque hubiera perdido el riñón completo y ahora pues ya no necesariamente va a perder el riñón entero. No es la única tecnología que va a dictar eso. Por ejemplo, para masas renales pequeñas puede no necesitarse sacar la masa. Algunas veces según candidatos para hacerse una ablación de una masa renal que solamente es quemar la masa o congelarla y no necesariamente perder el riñón, ni siquiera parte del riñón. O sea que la tecnología todo el tiempo va a estar evolucionando pero definitivamente permite llevar a cabo procedimientos que antes no se hubieran podido tener y que si se hubieran llevado a cabo hubieran hecho una cirugía como la de Clayman en el 91 de 7 horas. Pues hoy en día Ronald puede hacer una parcial de riñón en 2 horas. Y es una masa compleja, difícil de llegar, central, que sin la utilización del manejo robótico, los ángulos que te permite mover las manos del robot hacen la operación menos difícil. No quiere decir que es más fácil, pero por lo menos menos difícil y más durable. Qué bien, gracias por esas aclaraciones. Y si nos pueden explicar el efecto práctico de una nefrectomía parcial. ¿Qué hace un ser humano con riñón y medio? Cualquiera de los... Cualquiera. Pues mira, realmente tú puedes donar un riñón y Dios es muy inteligente y te dio dos. O sea que si tú pierdes un riñón, ya sea por un accidente, un trauma, una operación, cualquier condición, realmente la mayoría de las personas puede sobrevivir normal con un riñón. Uno quisiera el tratar de prevenir problemas. Personas como en población, como en Puerto Rico, que es una alta población de diabéticos, hipertensos, con condiciones médicas que van a predisponerlos, vas a tener de por sí insuficiencia renal, pues tú quieres tener el avión con los dos motores y llenos de gasolina, por si acaso tienes algún problema de alguno, pues tú quieres mantener la mayor cantidad de función renal que puedas. El beneficio de tener dos riñones versus uno, si tú fueras a donar un riñón, probablemente estadísticamente puedes vivir tu vida normal con un solo riñón. Pero si te puede permitir el que te quedes con él, definitivamente es mejor que perderlo. Por supuesto, pero por ejemplo, lo que viene a la mente de muchas personas, hago la pregunta porque lo he conversado con ciudadanos, dicen, pero es que si me extraen tumores del riñón, si hay una nefrectomía parcial, entonces me quedo con medio riñón, me quedo con media función de riñón, me quedo con un riñón funcionando a su capacidad completa y el otro a una capacidad disminuida. ¿Qué ha dicho? Depende mucho del tamaño del tumor y de cuánto tejido esté comprometido. A menos si fuese un tumor bastante grande, puede ser... Lo mínimo que debe quedar de función para que valga la pena hacer una parcial es 50%. O sea, debería ser un poco más de la mitad. Eso es lo mínimo. Muy bien. Pero normalmente le va a quedar 80, 90, 95%. La función renal disminuye bien poco porque lo que se saca realmente de tejido sano es menos de un milímetro muchas veces. Entonces, el tumor como tal no tiene función. O sea, que si el tumor mide 3 centímetros o 5 centímetros y tiene 4 metidos en el riñón y uno fuera, esos 4 centímetros que uno saca realmente no debería quitar la defunción porque no funciona. Así que lo que le quita la defunción es el poco de tejido sano que sale junto con el tumor a fin de comprobar que salió completo. Y eso realmente no debería quitarle gran cosa. Pero un paciente que tiene ya la función renal alterada, que tiene dos riñones, pero no funcionan bien, o que tiene uno y tampoco funciona muy bien, o que tiene enfermedades que usted sabe que eventualmente van a desarrollar problemas renales, pues realmente vale la pena si se puede hacerlo. Y el punto importante aquí de mencionar y recalcar, porque hay incluso muchos médicos que todavía piensan que si hay una masa renal así sea maligna, hay que sacar el riñón. El punto final de las dos cosas que yo me he expuesto es que no debemos sacar el riñón completo siempre que se pueda, por supuesto. Hay unos aspectos técnicos que a veces no se puede, hay que sacar el riñón completo, perfecto, hay casos y hay casos, pero siempre que se pueda, se le hace una nefrectomía parcial, por lo que el doctor López y el doctor Cadeo mencionaron, la incidencia de personas que los riñones no les funcionan bien en Puerto Rico por ser diabéticos, hipertensos, obesos. Necesitamos tratar de sacar parte del riñón, solamente la parte enferma, preservar lo demás. Eso es un paradigma ya en urología y eso hay que pasárselo a la población general para que sepan que es así. Qué bueno, excelente. Gracias por esas explicaciones. Aquí me parece que lo planteado nos lleva de nuevo a los diagnósticos, porque es importante en caso de que hubiera que extraer tumor, que la intervención sea temprana, que sea a tiempo, para que no permitir que llegue a afectar ese riñón y que el porcentaje de función se mantenga alto. Entonces, supongo que es muy importante para ustedes, y al inicio el doctor López lo estaba planteando, que de forma paralela, en la medida en que los modelos del robot se van sofisticando, también los métodos de diagnóstico, que sean más precisos y rápidos. Sí, realmente, a medida que ha habido la evolución de los estudios de imagen, nos permiten a nosotros predecir cada vez mejor si esa masa va a ser o no va a ser maligna. Y no tan solo eso, cuáles van a ser la necesidad que vamos a tener, los instrumentos que vamos a necesitar, el approach que vamos a tener que hacer. No es lo mismo tener una masa posterior que tener una masa anterior en el riñón. No es lo mismo tener una masa periferal que tener una masa central. Así que, realmente, pues, a nosotros los urólogos no nos gusta la sorpresa. Nos gusta llegar a salas de operaciones entendiendo claramente qué es lo que el paciente tiene, qué es lo que vamos a llevar a cabo, cuál es el plan de acción, tener ya el camino trazado. Y, realmente, pues, los estudios de imágenes, principalmente el CT scan, que hoy en día sigue siendo el gold standard para evaluación de masas renales, el MRI, que también contribuye, ¿verdad? Hay casos en los cuales son necesarios ambos estudios por la capacidad que tienen los MRIs de evaluación vascular. A veces nos permite ver si hay envolvimiento de venas renal, de trombo, de tumor dentro de la vena y en la vena cava. O sea que, hay unas ventajas en las imágenes que tenemos actualmente que realmente sí nos permite planear mejor la operación y tener un mejor approach. A medida que eso va mejorando, pues, obviamente, va paralelo a la mejoría y la tecnología del robot para llevar a cabo mejores operaciones y mejorar autos. Y la cirugía robótica, ¿de alguna manera aumenta o mejora la prognosis de ese paciente de cáncer de riñón? Bueno, la cirugía robótica lo que hace es que iguala la abierta porque la cirugía abierta no es mala. Hay que establecer que la cirugía abierta lo que pasa es que es más invasiva. Pero una cirugía abierta de riñón bien hecha es igual de buena que una cirugía robótica bien hecha. Los beneficios en la robótica son en términos quirúrgicos, ¿verdad? técnicos como tú estás mencionando es que se ve mejor porque se ve tridimensional y 10 veces aumentado. O sea, que se ve mucho detalle. Hay algunas tecnologías como mencionó el doctor Cadillo que hacen identificar mejor los tumores y los vasos sanguíneos que van al tumor para hacer una cirugía más precisa, especialmente en casos más complejos. ¿Ok? Así que ese tipo de cosas el robot ayuda en la parte técnica pero una cirugía abierta bien hecha el robot lo que hace es igualarla con con una tecnología menos invasiva y entonces en casos complejos pues nos ayuda a hacerlo mejor. Hay instancias en las que por ejemplo luego de la cirugía si se trata de una nefrectomía parcial ese paciente requiera de todos modos medicamentos de la terapia que yo llamo tradicionales como la como la quimioterapia o tal vez radiación Bueno la quimioterapia está indicada en pacientes que tienen recurrencia o metástasis dependiendo de donde sea y eso va aún con una nefrectomía radical o parcial o sea usualmente esto los pacientes después de operados cuando se encuentra diagnóstico de cáncer todos tienen un riesgo de recurrencia o metástasis oculta y el seguimiento realmente es basado en eso si esto sucede dependiendo de donde sea y cuántos lugares estén afectados el tratamiento puede ser desde cirugía también a quimioterapia la quimioterapia como terapia inicial usualmente es en pacientes que tienen cáncer de riñón pero no localizados o sea tienen ya lesiones óseas lesiones pulmonares o lesiones hepáticas y la idea es tratar de que eso desaparezca para ver si pueden ser operados pero la nefrectomía parcial hay pacientes a veces que piensan que tienen un mayor riesgo a tener recurrencia por el hecho de que le sacaron el tumor y tienen miedo de que les desaparezca en el riñón o en otro lado y realmente eso no es así si hubiese algún peligro o mayor riesgo de que eso sucediera no sería ético ofrecerlo y eso es la verdad entonces los tumores de riñón o el cáncer de riñón en general no responde a radiación así que realmente radiación no es una opción pero quimioterapia sí en ciertos pacientes pero en la mayoría de pacientes esos tumores están localizados o sea más del 95% de los pacientes tienen enfermedad localizada o sea que solamente es el riñón aún con tumores grandes gracias a Dios en el sentido no es común tener metástasis claro ok entonces a ver si lo comprendí bien generalmente primero se administra o se recurre a la quimioterapia y luego entonces a la cirugía no normalmente como están localizados el tratamiento es quirúrgico justamente el cáncer de riñón es una enfermedad que el tratamiento es cirugía primario usualmente y pacientes que tienen recurrencia o metástasis al momento de la evaluación recurrencia es que lo operó y reapareció en algún lado esos pacientes pueden necesitar quimioterapia los pacientes que necesitan quimioterapia inicial son los pacientes con tumores grandes o tumores que tienen aparte extensión a los pulmones al hígado a los huesos aparte del riñón esos pacientes pueden ir a la quimioterapia inicialmente pero la mayoría realmente no ok me parece que con esto me ha contestado parte de o explicado parte de los criterios clínicos verdad para determinar quien es candidato o candidata para la cirugía inclusive te quería decir que inclusive los pacientes que tienen a veces presentación de estadio 4 que es metástasis más allá de la fascia del tejido que rodea el riñón que tiene metástasis distal como dice el doctor Cadillo a veces esos pacientes los mismos oncólogos nos dicen de los principios que está disminuir la cantidad del tumor primario como parte de la terapia entendiendo que va a necesitar hacerse quimioterapia y nos piden a nosotros que hagamos la nefrectomía usualmente nefrectomía radical en esos casos y entonces se da el tratamiento de quimioterapia para ayudar a que esas metástasis o esas lesiones que están afuera controlen ese crecimiento ok gracias por esa nota esa aclaración en términos generales cáncer de riñón factores si nos pueden hablar en términos general de factores de riesgo o o si hay forma de de prevenirlo o minimizar verdad la posibilidad de de desarrollarlo factores de riesgo importantes me me está gracioso porque muchos pacientes uno les explica por ejemplo que el cigarrillo es uno de los factores importantes más importantes para cáncer de riñón y piensan que no que también es uno de los factores importantes por ejemplo para cáncer de vejiga y se piensa que las toxinas como se excretan por el sistema urinario pueden tener que ver con eso en términos general cigarrillos malos un factor de riesgo para muchos cánceres en el cuerpo no solo pulmón como piensan algunas personas cigarrillo es para para muchas partes del cuerpo así que cigarrillo es uno de ellos los pacientes obesos están más a riesgo ahí tenemos dos en Puerto Rico que es alto verdad pacientes obesos y cigarrillos y luego hay otras cosas por supuesto genéticas porque la mayoría de los cánceres tienen un verdad un origen genético se daña con esas cadenas de DNA en unas células y eso hace que las células no mueran y sigan creciendo verdad para explicarlo en arroz y habichuelas que es el pulgo que tenemos aquí y entonces esos tumores siguen creciendo y son aberrantes y crecen en el riñón verdad para prevenirlo como tal lo único que se puede hacer es evitar los hábitos tóxicos si uno tiene un historial familiar a veces hacer pruebas genéticas puede ayudar y entonces pruebas de cernimiento en esos pacientes y lo otro es mantener un sistema de vida saludable en términos generales verdad mantener un buen peso hacer ejercicio alimentarse bien evitar los hábitos tóxicos esas son las cosas que se pueden hacer para evitar cáncer de riñón en términos generales entonces mis queridos colegas quieren añadir algo claro no y también quisiera quisiera que mencionaran indicadores señales que puede percibir una persona que le sugiera que tal vez está pasando algo con su riñón y entonces de procurar examinarse en realidad el signo más común o la presentación más común es sangrado en la orina tanto sangrado que se vea como sangrado microscópico a veces se puede considerar tener una masa palpable en la barriga eso usualmente cuando ya el tamaño es una cosa más marcada y casi siempre ya cuando presentan dolor en el flanco pues ya a veces implica invasión local o una extensión local que sea mayor así que realmente esos son los signos principales hoy en día gracias a Dios por muchos estudios que se hacen por diversas razones le hacen un sonograma porque tenía acidez o dolor abdominal porque le cayó algo mal le hicieron un sonograma o le hicieron un CT scan y de repente aparece incidentalmente la masa renal y eso es lo que ha ayudado a que a pesar de que hay 50.000 nuevos casos anuales de cáncer de riñón en los Estados Unidos mientras se sigue haciendo estudios para otras razones el por ciento de mortalidad ha ido disminuyendo continuamente a medida que los estadios se van descubriendo más temprano en la enfermedad o sea que mientras más temprano los cogemos seguro que se iban a hacer mejores los chances como decía ahorita Ronald esta enfermedad yo le digo a los pacientes esta enfermedad o sea no hay terapia no hay quimioterapia es cuchilloterapia a tiempo exacto así que verdaderamente si tú llegas a tiempo pues un estadio uno y dos la indicación es hacer una operación y la mayoría de la gente o sea en estadio uno el 95% de survival a cinco años en estadio dos el 80 y pico por ciento realmente pues en donde ya empieza la enfermedad a progresar un poquito más difícil a pesar del tratamiento quirúrgico pues ya es cuando tiene una extensión local cuando ya hay envolvimiento de la vena ya tiene trombo pues ya baja a 50 y pico por ciento y ya cuando es estadio cuatro que ya está regado pues entonces ya lo que hacemos es controlar el bulky disease pero en verdad es la quimioterapia lo que va a dar y hoy en día con agentes quimioterapeutas que han salido pues realmente hay una quimioterapia que ofrecer hasta hace este escasamente 10 años no había nada que ofrecerle o sea se daba terapia que era inmunoterapia y las respuestas eran horribles hoy en día los porcientos son bastante buenos y la sobrevida en algunos reportes en más de dos años que bien que bueno eso es muy alentador lo que nos acaba de decir doctor López me parece que para concluir le voy a pedir entonces a Cadillo como comentario final o exhortación final es que hay muchas personas que en este periodo de pandemia observan cambios en su cuerpo situaciones preocupantes como por ejemplo pudiera ser presentar algo de sangrado en la orina y entienden que eso es mejor esperarlo posponerlo hasta que el nivel de contagio de COVID-19 disminuya y entonces después voy al médico después voy al hospital pero es una es una idea una percepción equivocada si bueno si si la persona es varón idealmente y tiene 40 años o más debería tener un urólogo los urólogos a diferencia de lo que todo el mundo cree que se encargan solamente de la próstata también usualmente dentro de la evaluación anual involucra usualmente un sumograma de los riñones y yo pienso que esa es la mejor recomendación no se alejen de su médico no crean que porque tienen 40 años y se sienten bien no pasa nada porque la verdad es que muchos de los pacientes no es hasta que están mal que buscan ayuda y realmente lo que pasa es que no tienen molestias pero la enfermedad la tienen 5 10 años presión alta diabetes y no se dieron cuenta muchos de ellos dicen que no tienen nada porque nunca han ido al médico pero no es porque no tengan nada cuando empiezan a ir es que se dan cuenta que les aparece algo entonces la recomendación normalmente sería esa busquen un médico primario un buen médico internista alguien que los pueda seguir si son hombres si tienen más de 40 años vayan a su urólogo no somos tan malos si es mujer tengan su ginecólogo esa es la evaluación principal porque realmente como urólogos el diagnóstico primario de estos tipos de tumores no es tan común es más que nada por otras razones como dijo doctor López sangre en la orina un dolor en algún lado y necesariamente tiene que ser algún médico así es así que prevención claro ya ahí ya ahí el doctor este román nos dijo los hábitos tóxicos evitarlo para evitar para minimizar el riesgo de cualquier tipo de enfermedad todas las aportaciones de ustedes han sido súper valiosas así que nuevamente les agradezco todo el conocimiento y la información que han aportado aquí entonces en esta conversación ustedes trabajan en Puerto Rico escuché están practicando telemedicina así que en estos tiempos de pandemia me imagino que están combinando un poco el examen o la visita presencial con la telemedicina si si eso es así estamos tratando dentro de lo que se puede yo estoy exhortando a la mayoría de los pacientes a que se pueda hacer la telemedicina excepto pacientes que obviamente se tienen que hacer el examen presencial y pacientes nuevos luego de eso pacientes de seguimiento lo que se puede hacer por telemedicina pues es mejor obviamente cuídense todos esto no es un chiste realmente el COVID vino para quedarse lamentablemente así que la gente tiene que cogerlo en serio yo sé que mucha gente se está quejando de las medidas restrictivas y las diferentes issues eso no vamos a entrar en eso que eso es otro foro pero realmente la verdad es que tenemos que entender que son factores de riesgo importantes que nosotros pues si salimos pues usen mascarillas mantengan la distancia y traten de usar el sentido común realmente pues si te dicen que no vayas a la playa a partir del lunes el domingo no quiere decir que nadie se le va a pegar entonces pues el domingo todo el mundo va porque es el día antes de que se van a cerrar las playas así que el domingo hay 500.000 personas en la playa y ese día porque hoy puedo mañana es que no puedo es hoy que sí puedo el gobierno no lo puede hacer todo tenemos que poner de nuestra parte como dijo Ronald y pues tú sabes tú mismo ir al médico tú mismo atender los problemas y tú mismo entender que nadie se va a encargar de ir a tu casa a prohibirte y a buscarte dentro de tu casa tienes que encargar de tu casa así es hay una responsabilidad individual aquí muchas gracias doctor Alvin López doctor William Román y también doctor Cadillo muchísimas gracias buenas noches buenas noches igual les deseo salud deseo salud y que estén bien y a ustedes a mí las revistas en medicina y salud pública recuerden que lo bueno es que se comparte así que este foro queda depositado publicado en la página de la revista para que todos le den like y le den share que estén bien gracias buenas noches buenas noches buen noche gracias Chao, chao.